Lo vamos a girar, lo vamos a estirar, hasta ahí. Yo no sé si traje David, verde es el color, pero acá debe haber algo. Esto es antro, no sé qué es, pero va a venir bien para el caso. Tiene que ser un poco gruesito porque lo que no queremos que se vea es el anzuelo de abajo. Si realmente usáramos un hilo del color del cascarudo que vamos a hacer, acá no necesitamos poner el Davi. Y las patitas, a ver los hilos que traje por dónde. Ustedes, disculpenme, pero tengo un lío acá, hilos. Acá. Este hilo, es el hilo que venía antes que apareciera el Gudebrook para atar y empatillar las cañas. Es marca Cedil, es industria nacional. Viene de todos los colores, vive por haber. Entonces con esto vamos a hacerle la patita, que se puede hacer con goma. Goma verde, con lo que tengan. Inclusive si no le hacen patita me parece que debe ser prácticamente lo mismo. Pero bueno. Vamos a agarrar un poco de Davi. Vamos a agarrar un poco de agua. Pusen lana. El asunto, el problema va a ser para conseguir cosas del vino, ¿no? Pero ya se la van a rebuscar para conseguir material este. Ya se dieron cuenta cuáles, ¿no? Bueno, les digo cuál es. Vieron los chicos que vienen unos... O sea, vienen distintos grosores, pero se puede cortar y hacer... Son como unas cosas largas así que se usan para nadar. Son como si fueran unos salvavidas que vienen de colores que le dan a los chicos para jugar en el agua. Eso es tú. Es el mismo material que este. Nada más que ahí lo tenés que recortar. Pero en una casa de embalaje pienso que debe venir. Inclusive donde vienen envueltas las computadoras. En alguna casa grande que tiene que haber acá con Frave. A la mañana temprano encuentren un muchacho, no van ahí ustedes. Yo la hacía esa. Y un día me vieron en la calle Paso a fabricar ropa para Bedet. Y un día me detraje yo a Puyredón y a Marta Fe a lo de Mariano Márquez. Y negra. Una bolsa negra con un montón de plumas que florecían así. Digo, esto que... Y paso a la tardecita millones de personas. Yo con mi mujer. Mi mujer me dice, no me hagas pasar papelones. ¿Qué vas a hacer? Le digo, mirá lo que hay ahí. Son plumas de marabú. Arroja. Le digo, allá en Mercedes no existe. Dice, no, dejáte de joder, no va a andar con la bolsa esa. Y la abro y estaba lleno de plumas, de marabú, de todos colores. Y manuteé la bolsa y salí. Y ya la gorda había parado un taxi, porque la vergüenza que tenía. Yo traje azul, todo ahí con las plumas. Bueno, cuando llegué a casa fue increíble porque todavía los guardo, que recuerdo, eran unos corpiños. Era así. Corpiños con todas las plumas bordadas. Y también las bombachitas. Y las tengo. Y todavía tengo plumas para estar 100 años. No, cuando no se ve el taxiista, yo con la pluma de bolsa salía. Las bolas. Ah, es una cosa que no creo. Bueno, son cosas que le pasan a uno. Éramos tan pobres, dijo Hermedo. Ahí le vamos poniendo. Si son de goma, es lo mismo. No, 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 no. No es necesario que... Yo este hilo me dio resultado y ya está. Que vamos a andar cambiando. Pero hay unas buenas gomas de sililex que se venden en las casas de pesca, que era que usé hoy y que son bárbaras. Inclusive vienen de colores verdecitos, así con un manchadito que... Cedil. Es un hilo... Es un hilo... No sé por qué se llama Cedil, porque de seda no hay, pero... No, vos tenés que ir a la casa de pesca y comprar un coso de sililex. No me hagas que llamar. ¿Cómo voy a ir a la mercería y comprar? No, 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 muchachos, que después me odian a mí. No se imaginan cuando vio la casa de dos pesos, ¿no? Mi mujer no me acompaña más. Porque es algo con llaveritos raros, la gente me mira. Pero bueno. La otra vez llevé como doce llaveros, que eran todas gomas verdes, amarillitas, finitas. ¿Se acuerdan cuando venía ese que... No sé quién le había dado manija en la televisión, creo que era... Que era para los nervios, que lo agarraban y lo hacía así. No sé, me compré como cien. Resulta que había que poner el talco. El mismo talco se usa para la comería, para la... Yo las puse en una bolsa. Digo, uy, las poste de goma. Cuando las piezas era toda una cosa así de late, derretido. Mi mujer me dice, gastaste medio sueldo en las pelotas de goma esas. Y bueno. Pobre gorda. La amo, para que me... Para que aguante. A nosotros, la atadora de mosca, a las mujeres, a nosotros tenemos que, de vez en cuando, muchachos, compórtense en como corresponde. Sacarla a cenar más seguido. Dos, tres veces. Y entonces después, ahí, donde le metemos el jungle de coco, ¿viste? Compramos 800 dólares de pluma. Y la mujer contenta, porque la llevaste a comer ese fin de semana. No se enojen las mujeres que estén presentes. Igual que agarrás bichos en la ruta, ¿no? La otra vez me contaron en la asociación, porque la vez pasada estábamos pescando en araguna... Perdónenme que yo les voy contando las charlas mías, ¿no? Yo estoy entrando en confianza ya. Veo que están un poco fríos ustedes, pero bueno. Y eso cuando tomé vino, ¿se imagina si esto en vez de gaseosa fuera vino? Fuimos a pescar taralila a monte. Hacía un calor que era de morir. No había una taralila en toda la laguna. Y había un montecito que estaba todo rodeado de alambre de púa. Y el monte estaba adentro, porque si no las vacas se lo comen. Resulta que las vacas vienen y se rascan. Y yo vi que en el alambre de púa había unos capullitos así, ¿no? Y vi esto que... Que increíble, David, ese. Ya estaban los colores mezclados, todo. Ya está. Bueno. Un día veníamos con uno... Llevé un poquito para probar. Realmente funciona. Es medio duro. Así y todos me dijeron, uno de los veterinarios, que es un supelo que en invierno, le salen para protegerla del frío. O sea que tiene un pelo más fino que el que tienen originalmente. Si me hizo el verso del veterinario, vete, no sé. Yo, la verdad, una vaca con su pelo nunca vi. Pero puede ser. No le voy a decir que no. Y funcionaba, ¿no? Y un día me dijo, che, mirá, mirá. Se está rascando una vaca a la orilla de la ruta, ¿no? Y nos bajamos, ¿viste? A manotear los capullos y aparece el paisano a caballo. Dice, bueno, ¿qué tal? ¿Qué están haciendo? No, estamos, dice, juntando uno capullito para esta mosca. Perdón, dice, ¿para qué? ¿Para estar mosca? ¿Dónde son ustedes? De Buenos Aires. Están todos borrachos y en pedo los de Buenos Aires, loco. Agarró el paisano y se fue. No entendía nada. No entendía nada. No sé si fue el Vasco Guía o el Urralde que me contaron. No me acuerdo quién fue, no me acuerdo. Dice que venían por Junín de los Andes y encontraron una liebre muerta. Dice, mirá, la liebre estaba recién muerta. Vamos a sacarle las orejas. ¿Ves? Pasé las orejas. Y dice, por allá venía un paisano en bicicleta, ¿no? Y esto le estaban cerruchando las orejas a la liebre. Y dice que el tipo le pregunta qué. Se paró el tipo y los miraban medio extraños. Dice, no, estamos cortándole la oreja a la liebre. ¿Por qué hacemos esto? Dice, ustedes no están haciendo una cosa macabra. Dice, una macumba. Dice que el paisano se fue en bicicleta y salió como asustado. Me lo contó el Vasco. Uno de los dos Vasco, me hizo reír tanto. Y esas cosas pasan, pero bueno. Bueno, vamos a seguir con este, porque este cascarudo ya tuvo familia tres veces. Muchachos, ustedes lograron que en una hora y pico ate un montón de mosca. En la asociación cuando se les enteren me van a hacer atar más rápido. Yo ya estoy despacito, porque si no, dentro de un tiempo ya no tengo más idea. Que se acaban, ¿eh? Bueno. No me hablé, no me hablé de los zorrinos, hermano. Sí, un cuero bárbaro, un pelo bárbaro. En general la acera yo viví un tiempo ahí en la provincia de Buenos Aires. Y vivía en un... No sé, estaba trabajando con un cura en unas construcciones. Y había una señora que hacía de casera. Le digo, no hay algún arroyo acá como... Sí, 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 es el perro, me dice. Esos perros cusquitos, ¿viste? Pelos cortitos. Dice, este, dice, se mete... Saca las nutrias de abajo de la cueva. Yo digo, esta vieja me está macaneando. Vengo de Buenos Aires, ¿viste? Me está macaneando. Vos sabés que estábamos en el arroyo jodiendo. El perro no se vio más. Estaba... Desapareció el perro. Yo digo, ¿ahora qué le digo a la vieja? Le tengo que llevar el perro vuelta. Y se sentía de las entrañas de la tierra, ¿viste? ¡Guau, guau! Y la nutria que hace... Hace una cosa así. Yo digo, ¿ahora cómo hacemos para sacar el perro de acá adentro? ¿Vos podés creer que sacó la nutria adentro del bicho ese? Era un bicho coquito. Cada vez que me acuerdo... Se lo pedí que me lo vendiera. No, que vendés y comían con el perro, se comían. Y un día que lo sacó al campo, se meten en una cueva. ¿Viste? Uno en el campo aprende cosas... ¿A ustedes les gusta comer peludo? Mirá, vos está matando un mosca lo que estamos hablando. Pero es interesante lo que les voy a decir. ¿Cómo se agarra el peludo? El peludo lo agarran con agua. Mayormente se lleva dos tachos de 200 litros de agua y le tirá. Si no te alcanza el agua, te cansaste haciendo fuerza con el tacho del agua y el peludo no sale, ¿viste? Y un día un paisano me dice... Dice, vos come peludo mañana. En una estancia donde se levantó, no había esa menta. O sea, se recorría el campo, se murió un animal, se llevó al quemadero. Y yo le veo que el paisano viene con un rollito de piolín del bañil y una naranja. Yo digo, bueno, yo ya me... Dame la escopeta que me pegue un tiro acá, porque este me está cargando mal. No cree las cosas que uno aprende. Resulta que el viejo ató la naranja con el piolín. La cueva del peludo va para abajo y después toma un nivel y se levanta un poquito más, porque si se inunda esa parte del tipo, vive un poquito más arriba y no le llega el agua. No son tontos los peludos. Y este viejo estaba, ató la naranja. Yo vi que le hizo un agujerito a la naranja y tiró la naranja y al rato salieron los peludos. Yo no lo podía creer. Y se metió en el manoteado, porque es de peludo, de zorrino no es porque si no, no hay olor. Y agarró un montón de peludos. Cada cueva era uno o dos peludos. Si estaba, ¿no? Así también salieron comadrejas, salieron y todo. Y el viejo no me decía que era. Fíjate los tipos del campo. Resulta que le ponía, así el agujerito, ¿y qué le ponía? Le ponía una piedrita de carburo. Y la metía con el dedo. Cuando el carburo tomaba contacto con el líquido de la naranja, automáticamente se formó algún gas. Y el peludo tonto no es, sentía el semejante olor y salía para arriba. Y ahí los manoteaban. El viejo no me quería decir. Yo le digo, le puse la escopeta en la cabeza. Me decís cómo agarrar los peludos, pues yo te podré y le trae 300 tachos de agua y no agarro nunca un peludo, hermano. Y son cosas que, bueno. Esa del coquito, ya termino, termino de hablar. Esa del coquito un día se metió en una cueva. Yo digo, se metió el peludo, así de dejar, si saca, digo, la nutria. ¿Qué puede haber ahí? Un lagarto. Lo va a sacar, lagarto. Y si no, lo va a morder o algo. Bueno, salió un peludo, un chorrino con la cría. La cría chiquitita, sí. Y el coquito que gritaba como loco. Y se revolcaba en el coso. Oh, y el perro ese la baranda que tenía. Y lo teníamos que llevar en el auto de vuelta. Y lleváselo a la vieja. Bueno, fuimos al arroyo cerca, ¿viste? Vos no sabés el perro ese. Si sabía nadar, debía de ir el agua, ¿viste? Ya está muerto, ¿no? Le poníamos barro, le poníamos... El perro ya no miraba y no quería morder, por decirte, porque... Se lo llevamos a la vieja, doble. Acá estaba Coquito, se lo dejamos en la puerta y nos fuimos. Al otro día, el cura nos dice... Vamos, ya estaba laburando. ¿Qué le hicieron a la vieja? Lo tuvo que llevar a la veterinaria, dice... Le echaron como 15 litros de perfume al Coquito y si no se le banca el olor que tiene. Y bueno, son cosas que a uno le pasa. Bueno, me fui un poco de... Pero son anécdotas lindas. A ustedes les habrán pasado muchas cosas lindas, ¿no? Bueno, ya lo termino, muchachos. Ves, si no hago así, ya me estarían haciendo atar a otra ustedes. Ahí vamos. Mirá, mirá qué miseria, por favor. Bueno, ahí está. Ahora, lo que tenemos que hacer es correr el hilo, porque no va justo al ojo del anzuelo. Porque ahí, como vamos a cortar, puede ser que se nos escape el aire. Entonces, vamos a bajarla. Tiene que ser un hilo resistente. Este realmente no es muy resistente, digamos. Ahí vamos a cortar. Cortamos ahí. Cortamos ahí. Y ahora, de adelante hacia atrás, lo vamos bajando con el hilo. Y ahora, de adelante hacia atrás, lo vamos bajando con el hilo. Estos jacarudos, les puedo asegurar que andan muy bien. Y no lo van a encontrar en ningún libro. Pesca. Bueno, no puede faltar esto, porque si no, hermano... Esto es inclusive hasta los ojitos, les pongo un pinto. Ahora después les voy a mostrar que los otros tienen ojo. No sé para qué, porque la trucha no creo que le vea los ojos, pero bueno. Y ahí tenemos el cascarudo. ¿Lo ven? Les puedo asegurar que pesca, ¿eh? De abajo, bien verdecito, ahí en la zona del trombo, en un año. Se dio una eclosión, no sé si te habrá pasado a vos, Marcelo, color verde claro. Hicimos una pesca... No, no, hay que darle bolilla a los cascarudos. Esta es de un azuelo medio grande, tendríamos que hacer en un 14. Por favor, sí. Mucha pluma. Bueno, a mí me pasó un día. Y esto no es joda, es cierto. Estaba escuchando un casete. Yo no, mi señora, de la ciudad de Guaraní. Se trabó, viste, se me lo comió el aparato, viste. Y yo lo quería desarmar y entré a tirar. Y vos, cuando entrás a tirar esto, por eso que te digo que la mayoría de los materiales, si vos estás predispuesto, cuando vos entrás a tirar esto, te pasa esto. ¿Ves? ¿Ves lo que queda? Una cintita. Si lo seguís estirando, se hace cada vez más fino, más fino, más fino. No tiene que estar reseco. Esto debe tener en la bolsa, no sé, de 500 años. Pero vos lo... Ahí, ¿ves? ¿Ves? Bárbaro. Menos mal que no estaba escuchando Caricia, o los pibes chorro, porque se iba a llamar a los pibes chorro. Y esto es muy simple. Son coscas musicales. Sí. Eso sirve para patitas también. Bueno, ahora vas a ver esta mosca. Déjamela que la termine. Para ribis sirve. Para un montón de cosas. Esta la podés mejorar si a los costados le ponés alguna pluma... O sea, esta es muy gruesa. Atada así, y después la das vuelta que le queden las agallas, ¿viste? Pero hasta ahí, bueno, listo. Entonces, así nació, mirá. Ahora vas a ver. Bueno, le va dando. Le da, le da. Muy bien. No tengo idea. No, no, probablemente profesional. Es que no tenía, yo no tenía donde conseguir, yo me la arreglaba. No, tengo mis buenos materiales y los uso. Yo te uso la roya del bus, te uso una hada, y tenés que tener buenas plumas. Yo las uso, no te crees que son siempre lo mismo. Hay que usar de todo. No, ni puedo agarrar esto mismo. Lo presentamos doble. Lo vamos a atar ahí. Ahora agarrás. El material. La cinta del cassette. Si vos la estiraste, queda finita. ¿Entendés? Inclusive la podés atar a las tres juntas, si querés. Yo, porque las tres juntas te da más tranquilidad no equivocarte. Porque después la vas abriendo con el Davin, ¿viste? Ahora agarramos un Davin. No me pregunten de qué es esto. ¿Viste? Ya te dije que tengo amigos veterinarios. Tienen peluquería de perro, ¿viste? Lo lavan y cuando pelan uno, ¿sabés qué? Lo podés hacer con ostry también, con un montón de cosas. No es necesario que... El asunto de tapar el hilo, que no... Muy bien. Lots de tapar el hilo, que no... No es necesario que no... Yo lo puedo, no, no... Lo puedo... No, no, no. No, no. No, no, no. Chilé, chilé. Muy bien. Ahora agarramos. Necesitamos una herramienta. Que yo tenía uno recto. Vamos a intentar hacerlo con este. Gracias. 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 Gracias.